hola hola el rio como sabe grande se ve que creció bien ya va grande bueno amigos aquí andamos en el rio miren mira pero yo oigo que se se andan bañando niños muchas no, no andan bañando están viendo mira ya estaba viendo un video de ustedes de las carreras pero donde está y quienes están grabando allá grabando y gritando el chillo de mi tía unos perritos de mi tía grita pero que no se estaba grabando nadie yo estaba grabando yo dejé el teleón ahí ah cuando llueve y llueve demasiado recios iba pero nunca se ha salido para arriba nunca se ha salido hasta arriba como espadero ahorita va hondo va este es un nacimiento este es un nacimiento esta naciendo agua limpia ajá ah si es cierto ahí hay una posa va y los borros y los lavadores ahí está se caeron que rica esta el agua y lo bueno que se paró un poco el agua de sí cuidado y a dónde los van a recoger por allá o por allá pero no se los lleva hasta allá abajo entonces bien por allá no puedo llevar más es que pasan palos y se lo pierdan ten de cuidado porque así como va se mira así como bata y lleva todavía yo antes más pequeña venía verdad que aquí con la con mi cuñada la hermana la hermana de la rosy si íbamos a una esposa también va ah si y nos tiraban más arriba de un palo si para abajo ah porque en ese tiempo había otra muchacha pero ella se fue cuando la íbamos a bañarnos ahí y ese ajá y esa posa que vi tú ahí está por allá pero ustedes a dónde andaban pues donde andaban grabando yo en mi tira y harina hasta por allá si ahí no salían los perros si la hermana no salían a la casa ay mamá ay mamá dije ay mamá dije ya estaban ustedes de carrera yo vi el video anoche yo vi el video anoche pero me dio risa más la portada donde venían ustedes corriendo jajajaja como venían pero dije yo sé será que desapareció la llorona o algo por el estilo y nosotros lo asustamos porque dijimos si vienes mi tira yo caería agarre el teléfono y ahí me vine y ahí mi tira y mi tira me quedó tirada y después le ve este y si a lo que le den porque el perro le va a cargar más si le si le caería más si más le va a seguir va a ir al avión y parábamos y leí y le dije mi tira fue todo así ya perdieron hoy ya perdieron el miedo va para grabar el video va ya el miedo pero si no dimos cuenta ya yo digo que la Melanie ya perdió el miedo porque andas vos si pero ya siempre ganó si me dice como yo no había entrado o hacía así no le costaba le costaba un parquete pero por copia yo desde desde pequeña hay unos videos y hay un video donde una vez hicimos celebramos el día del niño en la calle y jugamos en el costalado si yo me peleé vos agarré la burra del pelo porque ella me había digamos me re empujó y la agarré del pelo y hay gente que a veces que me lo recuerda no les da miedo no al río de la casa si va también pero eso si llega hasta ahí por el donde dejamos la moto ese día ahí eso si llega hasta ahí hasta ahí llega ajá ahí está ahorita no ahorita no no se ha salido porque no ha habido recio recio que ese día aquí no se puede bañar porque está aquí aquí no se puede bañar ajá ya más clarito ahí si se puede allá son los hermanitos mira de mí hasta allá tiene que llegar todo allá hay un palo de mango ajá miren ve este si lleva una la chica las chicas les quiere ir a mostrar las yucas pero estamos viendo cómo cruzar vos Rosy ahí aquí en este pedacito será que está feo y de ahí se puede llegar para abajo y de ahí se puede llegar para abajo y de ahí se puede llegar aquí ay cuidado patojas paso yo mejor yo cargo short ahí va a Angela a ver si pasa ella ella sí ella sí puede pasar dame la cartera y comprobar ahí puede pasar jajaja la Angela sí puede porque ella salta ahora la ganan jajaja 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 ya se movó jajaja 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 la cobertura Ten cuidado porque no te puede llevar para abajo. Allá está bien, va a acondar agua para ahí. Está bien sucio. ¿Tiene fuerza? Sí, tiene fuerza. El agua se está rica. Uy, vamos a caer. No se puede porque más para allá está bien hondo. Más para allá está hondo. Sí, ahí me... Como no está crecido. Como también no está crecido siempre, sí hace. Está hondo. Allá también había lavadero y aquí ya se lo llevó. Ya se lo llevó ya. Sí. ¿Por qué no podemos cruzar? ¿Por qué no es triste? ¿Por qué está triste la misa? ¿Sabes? Saber. Ahora sí, la miedo es triste. Ya lo sé. Gana. Yo no sé por la gripe y ya. Nada. Yo digo, no sé, porque hay veces que la risa te... Ay, qué aborra. Sí. Sí, eso. Pero, este, es también por otras cosas, no solo por Lailia. Por eso. Ajá. La risa sí no escuchó, va, pero... Yo no. Este, yo... Lailia llegó hace rato a la casa. Ajá. Y dijo... Llevo a mostrarme una vez, pero admirados que me quedé así hasta con la boca abierta. Porque yo no había más que decir, no había más de qué responder. Pues, por mi opinión, yo pienso, pienso, no sé, tal vez son los videos. Pero en realidad, hasta aquí, no sé. Yo, porque como no estaba enterada, ni me había dado cuenta. Y como yo, de ver videos, no, soy poca. Soy poca. Ajá. Fija, tampoco lo miro. Me entretengo más en TikTok. Sí. Ah, sí. Me entretengo más en TikTok que en otros videos. Entonces, yo no estaba enterada. Pero, bueno. En mi opinión, yo pienso que me quiera a mí. Ajá. Mira, vos, yo así con casa de él. ¿Vos qué opinás? Pues, para mí, no sé. Sí. ¿Qué voy a opinar, verdad? Tal vez. Porque yo vi la muchacha montada en la moto, ¿verdad? Sí, yo sé. Ah, sí, sí. Sí, estaba montada en la moto. Y él como que... Los ojitos como el que le brillara, ¿verdad? Este, estaba, estaba... No sé si estaba junto con otro de... Mira, de que hasta aquí, hasta aquí yo no estoy junto porque yo no he visto el video. Igual a mí, este, estuve haciendo como un envío en mi canal. Y... La gente me empezaron a comentar de que si todavía andábamos o si no. Y la verdad, sí, todavía. Pero yo hasta aquí no estaba enterada. Si no es por la gente y por mi hermana, yo no sé. No sé. Pero... Este, también me estaba enterando hasta aquí, no sé, de que estaba dando posada a la chava. Y yo dije, no, no, no me quedé así. Y es cierto, yo le pregunté que por qué estaba dando posada o no sé. No sé. Y era de que... No sé cómo, yo no sé cómo responder y cómo reaccionar porque en mi opinión pienso que solo yo. Pero hasta aquí no sé. Sí. Y no sabemos quién más. Sí. Muchos me están aquí. Muchas personas decían que yo lo hacía por interés de la muestra, pero no una de qué. No, porque yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo. De pequeña. Podemos decir desde que no tenía la muestra. Y yo nunca le he dicho, ah, mira qué. Porque no me gusta. A mí no me gusta. Pero ahí dice, ah, es que es interesado. Porque yo fuera interesado, yo estuviera pidiendo cosas. Pero uno no va pidiendo nada ahí. Uno no va pidiendo nada, pero la gente va a hacer muchas cosas. Las personas que no son. Sí. Ajá. No es verdad. Yo pienso que tal vez es porque es su trabajo. Digo yo, es un trabajo de cada quien. Sí. Por supuesto, por eso es lo que yo quiero y aprendí a hacer. Claro, las personas se dan cuenta. Pues yo casi no miro YouTube. A veces miro, pero hace música. Pero yo voy a meterme a ver. Yo, este, al principio sí. Me caían todita las notificaciones de los videos. Pero luego ya no. Y como me la mantengo más así. Si escucho música, me meto a Play Story. Y ahí me quedo. Pero ya es todo por hoy. Sí. Yo no está todo, va. Es un lindo día. El mani se va con lluvia, pero aquí estamos. Hay personas que segan el agua ahí. Sí, está lindo el río. Sí, sí. Está bonito el día porque no hay calor, no hay sol. Podemos asal. Está bonito, sí. Pero qué te decía yo. Pero la ropa no se seca. La ropa está mojada todavía. Está buscando sin bikini. Bueno, vamos a decirnos de este video. Nosotros les queremos mostrar cómo está aquí. De grande. Está, está, no. Está peligroso porque a veces los niños se vienen a meter y no se dan cuesta. Sí. Sí. Bueno, vamos a estar describiendo. Adiós. Adiós. Adiós.